La valoración que hacemos es positiva, porque casi todo ha salido como lo teníamos previsto, se han cumplido los horarios como teníamos previsto, incluso las aperturas de carreteras previstas han sido mayores de las que habíamos programado, así que bueno, con todo esto, la valoración general, a falta de que nos reunamos un poco todos los que hemos estado al frente de esta primera edición del Rally Príncipe de Aruca y saquemos las conclusiones definitivas, a día de hoy todavía en caliente nos parece que ha sido un balance positivo.